... Gorgito, estás al aire, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias, Rebeca. Un detenido acusado, imputado de presunto encubrimiento vinculado con el robo a Ulises Bueno. El hecho sucedió en la tarde de ayer, uno de los tantos allanamientos practicados en la zona de Villa del Libertador, de acuerdo a lo que ha trascendido, le había... ...dólares, 267.000 pesos, una pinza de las que habitualmente se utilizan para cortar cercos perimetrales. Luis Miguel Piqueras, la identidad. Escuchamos al abogado de Ulises Bueno, el doctor Carlos Nagy. Mostramos optimismo, fundamentalmente Ulises, una fiscal trabajando activamente, gran cantidad de allanamientos que se realizaron ayer a la tarde. El primer detenido en la causa Ulises, secuestro de suma de dinero y un objeto manual de trabajo. Se comienza a dar sus frutos la investigación, hay que ser cautelosos, hay que seguir colaborando con la justicia y la fiscal sigue trabajando activamente para recuperar el total de lo robado y obviamente el material que tiene que ver con las joyas, que más allá de los valores económicos tienen un fuerte valor sentimental. Repito, Rebeca, son los primeros datos que podemos comunicar, que podemos contar. Luis Miguel Piqueras, por ahora, la acusación es la de encubrimiento. Recordá, Jorge, qué es lo que le encontraron en dinero, qué cantidad. De acuerdo a lo que ha trascendido, 10.500 dólares, 267.000 pesos, esto es lo que le habrían encontrado. Muy bueno.